Sus mensajes y su cariño han sido unas semanas medio difíciles, pero... Lamentablemente este 25 de noviembre tuvimos una pérdida gigantesca en el mundo de la farándula. La cantante Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar y abuela de la joven cantante Ángela Aguilar, partió de este mundo. Poco a poco hemos visto como la familia del intérprete de la canción Prometiste ha dado a conocer lo que sienten en estos momentos, pidiendo de todas maneras que con todo el respeto los fanáticos entiendan la situación por la que están pasando. Ahora fue la más pequeña del clan Aguilar quien decidió hablar al respecto, agradeciéndole primero que nada al público por todo el apoyo que le han brindado. La música siempre fue algo que unió a Ángela y a Flor Silvestre, de hecho fue de ella de quien recibió los mejores consejos. Tanto sobre el escenario como fuera de él, pues también la asesoraba en la imagen que proyectaba en los escenarios, como ese clásico labial rojo que siempre acompañaba a la cantante. Un detalle que Flor nunca va a olvidar. Conmovida por la partida de su abuelita, Ángela Aguilar publicó un video que dura 4 minutos en su cuenta de Instagram. Dios hace las cosas en las horas que necesitan pasar, así que... Después de unos cuantos días donde la familia Aguilar estuvo total y completamente hermética en redes sociales acerca de la partida de la actriz y cantante Flor Silvestre, Ángela habló por primera vez de su abuela después de varios días, notablemente la pudimos ver muy conmovida e incluso estuvo a punto de llorar al recordar a la legendaria Flor Silvestre. Ángela aseguró que han sido unas semanas sumamente difíciles para ellos, pero hay una cosa que los ha mantenido con mucha fuerza. Sus mensajes han hecho este tiempo muchísimo más fácil y estoy súper agradecida con todos ustedes por su amor, por su buena vibra. Ángela agradeció al público por tanto amor, la buena vibra, sus oraciones y la solidaridad. Sus oraciones y la solidaridad y sobre todo el amor tan incondicional que le tenían tantas personas a su abuela Flor Silvestre. La hija de Pepe Aguilar también confirmó lo que muchos de nosotros hemos vivido, lamentablemente nunca vamos a estar preparados para la partida de algún familiar. Y así como Ángela Aguilar lo dijo, lo único que nos queda es agradecer el tiempo que pudimos convivir con los nuestros. Dios nos dio esta oportunidad de poder estar junto a mi abuela muchísimo más tiempo de lo que normalmente estaríamos. Ángela Aguilar también confirmó que ya no planea hacer más en vivos en su cuenta, más que nada hablando sobre este tema, asegurando que es muy probable que se ponga a llorar. Pero lo que sí quería dejar muy en claro es que estaba sumamente agradecida por tanto amor que le han brindado sus seguidores y fanáticos. Todos almas me ha acompañado durante todo esto y ha sido una canción tan bonita que he conectado muchísimo con ella. Después de que la familia Águilar realizara la celebración de despedida de Flor Silvestre, se hizo un concierto en streaming, en el cual también recordaron a la actriz. En esta ocasión con este mismo video Ángela Aguilar quiso aprovechar el momento, comentando que de nueva cuenta harán otro show, en el cual van a rendir totalmente un homenaje a su abuela. Este 6 de diciembre volverán a sacar el show Mexicano hasta los huesos, totalmente dedicado a Flor Silvestre. En un principio muchos estuvo especulando de que tal vez este show llegaría a ser cancelado, debido a que la pérdida de Flor Silvestre se dio de un momento a otro y el show ya lo tenían planeado. Ángela también agregó que las canciones que interpreta en este show la han ayudado muchísimo. Puedo decir que muchas de estas canciones me han ayudado y acompañado durante este tiempo. Recientemente Pepe Aguilar, el padre de Ángela, también ofreció una entrevista para el periódico El Universal, en donde habló de lo muy diferente que será esta Navidad sin su mamá. Con sus propias palabras el intérprete mencionó, Mi mamá siempre, históricamente, hizo el bacalao, pierna de jamón, tamales, pero nunca podía faltar su famosísimo bacalao, el cual era la viscaína. De verdad no saben qué cosa tan buena. No es porque sea mi mamá, pero les soy sincero, todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Mi esposa y yo tenemos algo planeado en casa de mi madre, pero algo yo digo temprano porque está haciendo mucho frío, así que haremos una Navidad un poco más tempranera. Esto fue Famosos de Cerca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, tal cual lo dijo la propia Ángela Aguilar. Aprovechemos el tiempo que tenemos con los nuestros, hagamos las cosas en vida, no llevemos flores hasta que alguien ya no esté con nosotros, no vayamos a visitar a alguien cuando su personal ya no se encuentra entre nosotros. Lamentablemente son tiempos muy difíciles, pero una llamada no te cuesta nada, un te quiero te cuesta menos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.